La preparación de los animales para exposición es un arte. Cada cabañero tiene sus secretos adquiridos por experiencia, herencia o ambas cosas. El cabañero despliega todo su oficio para que los animales puedan lucirse en la pista y lograr el máximo galardón posible y a posteriori el mejor precio de venta. Meses antes de la exposición, los reproductores seleccionados se llevan al galpón cabaña para iniciar su preparación. Esta etapa requiere un adecuado manejo sanitario, un manejo de la alimentación y el cuidado del vellón y las pezuñas, entre otros aspectos. Los animales reciben una alimentación balanceada para que alcancen el peso y el desarrollo apropiado y de esta manera puedan expresar todo su potencial productivo. La rutina de preparación de los animales en la cabaña también incluye trabajar sobre la mansedumbre, la adaptación al bozal y el entrenamiento para su desplazamiento en la pista. En el caso de los animales de biotipo carnicero, cada asociación realiza el control de esquila unos tres meses antes de la exposición. De esta forma se garantiza que todos los animales que serán expuestos posean un crecimiento similar del vellón. Esta esquila a media lana tiene como objetivo mejorar la visualización de estructura y conformación carnicera de los reproductores. Días antes de concurrir a la muestra, se trabajará más intensamente sobre el exterior de cada reproductor. Los animales se bañan con agua y jabón para retirar la tierra, materia vegetal y otros contaminantes del vellón. Se debe tener la precaución de bañar a los animales en días soleados y de baja humedad para evitar que la lana se ponga amarilla. Se secan al sol o se utilizan sopladoras para acelerar el proceso. Para continuar el cuidado del vellón y las pezuñas, se necesita contar con un equipo mínimo adecuado para tal fin. Instrumental para el corte y mantenimiento de las pezuñas, tijera de tussar, cardinas, peines y mantas. Se requiere mucha habilidad y conocimiento para el manejo de las cardinas y tijeras. Cuando la lana está seca, se carda para poder extender y paralelizar las fibras. Posteriormente, el vellón será cuidadosamente recortado con una tijera manual, un medio para hacer al animal más atrayente. Será trabajo del jurado determinar, según su conocimiento y experiencia, si los animales expuestos tienen un exceso de preparación, ya que a veces tienden a enmascarar defectos. El uso de las mantas colabora para lograr un vellón compacto y acondicionado. Evita la entrada de polvo y otros contaminantes, como así mantener la integridad de cuidado. Antes del ingreso de los ejemplares a la pista, se realizarán los últimos retoques en la lana. Como puede observarse, se requiere de mucho esfuerzo y dedicación para lograr un aspecto visual que permita resaltar las virtudes de los reproductores. Gracias por ver el video.